Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob aquí. Hoy les quiero mostrar la aplicación Peteol Pro, que tiene algunos cambios nuevos, lo que nos permite hacer mediciones mucho más interesantes y más sencillas. Empezando por la forma en la que le calibramos nosotros la medición o cómo podemos medir, por ejemplo, clorofila. Hoy les voy a enseñar cómo medir área foliar y clorofila con esta aplicación. Ustedes pueden descargar la aplicación. Les voy a dejar aquí al lado, ya sea de este lado o de este lado, cómo vamos haciendo cada una de las mediciones en mi teléfono celular. Por ejemplo, vamos a empezar con medición de área foliar, donde dice Leaf Analysis. Nosotros podemos tomar una fotografía junto con nuestro calibrador. No es necesario cortar la hoja, pero para fines prácticos les voy a mostrar cómo hacemos con esto. En una superficie contrastante, sobre todo con el color de tus hojas verdes, nosotros podemos tomar una fotografía siempre al lado de nuestra hoja medidora. Por ejemplo, no importa la altura, siempre y cuando queden en encuadre y no genere sombras, tomamos la fotografía. Realmente la calidad no es tan importante, pero entre más calidad tengamos, mucho mejor. Luego, una vez que tenemos la foto, en donde dice Photo junto a Live, damos clic y nos va a preguntar si tomamos la fotografía con este medidor. Si lo hicimos así, le decimos que sí. Y elegimos de todas las fotografías que tenemos, la que acabamos de tomar. Si queremos nosotros medir el área, nos va a aparecer la imagen de nuestra hoja. Si la seleccionamos, nos va a aparecer el recorte y nos va a dar el área y el perímetro. Y de hecho, si así lo deseamos, podemos guardar nosotros esa imagen. Ahora, si queremos medir la cantidad de verdes, que eso se me hace súper interesante, abajo donde dice Greenness, lo van a ver en pantalla, podemos seleccionar cada una de las secciones. Como yo les recomiendo siempre tomar varias secciones de una misma hoja para sacar un promedio de la cantidad de verdes. Esto lo vamos a ver en la aplicación. Entonces, por ejemplo aquí, yo selecciono una, selecciono otra, selecciono otra y yo voy anotando cada una de estas mediciones. También si yo quisiera medir la longitud de toda esta planta, yo lo puedo hacer en la parte donde dice Length. Puedo seleccionar toda la longitud de la hoja y si yo sostengo mi dedo, lo van a ver en pantalla, en cada uno de los puntos, me va a aparecer una mini imagen donde me va a hacer un zoom de donde estoy yo posicionado para tener una mejor observación. Yo les recomiendo mucho esta aplicación. Para fines académicos es fantástica porque los estudiantes la pueden tener en su celular, específicamente en Android, pero con esta nueva hoja calibradora que incluye tanto distancia como color de verdes, pues no podemos hacer una gran cantidad de mediciones. Si tienen dudas, pueden poner en la parte de abajo comentarios y si quieren ver dónde es que agarra la página, también les dejo el link en la parte de abajo, así como dónde conseguir estas tabletas calibradoras. Sería todo y los agradezco.